Hola amor Si, esta conmigo El resultado lo entregan mañana El me va a dejar una autorización con la cédula para pasar a recogerlo Dentro de lo posible, bien Esperando a que este avance llegue con mi grito Luego llevaré a nuestros hijos a comer una pizza Después haré una película de dibujos animados Y finalmente los acostaré temprano Bueno, mi amor Si me parece que Miguelito llevó a Pablo a tu casa ¿Y tú cómo estás? Tranquila amor, todo está bien A Pablo le gustará saber ¿A casa de Beatriz? Perfecto Entonces nos vemos más tarde De acuerdo Te amo Adiós amor Tu mamá va para la casa de Beatriz Lo que está temprano para encontrarse contigo ¿Y qué es lo que me gustaría saber? Pasó toda la tarde con mi mamá Te amo Te amo Arpod Te am separation